En este acto de entrega del Premio Arambea, la promoción e igualdad de la mujer africana en su tercera edición. Nuestra ONG ha buscado modos de ayudar a las mujeres a valorarse a ellas mismas, ayudándoles a desarrollar todo el potencial que cada una tiene. El término Arambea, que como bien sabemos significa todas a una, en Swahili. El centro ofrece capacitación a mujeres y niñas, y alberga un centro de atención sanitaria y una aún incipiente escuela hotelera. El centro imparte clases de formación profesional en agricultura, artesanía, fabricación de jabón, cocina, costura, alfabetización, inglés y apoyo escolar. Yo estoy aquí para recoger el premio, pero quería hacerlo en homenaje a la mujer rural nigeriana, africana y del mundo entero. Y podemos decir sin lugar a dudas que Ezin ha hecho honor a su nombre durante toda su vida. Ha desarrollado una ingente labor a favor de la educación de las mujeres más pobres de esta región de Nigeria. Empezó poniendo en marcha el Centro Rural de Desarrollo Hiroto, en el que ya se han formado más de 30.000 mujeres. Y desde 2005 tratando de sacar adelante una escuela superior de hostelería y turismo. Quiero expresarles en primer lugar mi agradecimiento de todo corazón por formar parte del Comité de Honor de Arambea. Es de verdad una gran ocasión colaborar con la promoción de una mujer africana que tanto contribuye por su país. Y siempre he admirado a todas las mujeres como esigne, con valía, con tesón y con la capacidad de entrega que manifiestan todas las mujeres. En cada nota del concierto que ofreceremos a ustedes y con todo el cariño lo vamos a dar el día 2 de febrero, espero que nos acompañen y va a ser para mí un honor porque supone la conmemoración de estos 10 años de trabajo intenso de Arambea por y para África. Intentaré expresar de verdad todo mi amor y todo mi cariño, mi solidaridad a través de los pentagramas. Gracias. Gracias.